Ahora toca el turno de otro alucinante relato. Este sucedió de manera que el padre del chico que lo cuenta estaba escalando algunas piedras. En el año 1970, tenía 10 años de edad, aquel señor escaló 15 pies de alto, algo bastante prolongado. De repente, él cae. Varias piedras caen sobre él. Entonces, pues estaba casi casi sentenciado, ¿verdad? Si no es porque una sombra, una especie de hombre o alguien que estaba por ahí, algo, le quita las piedras de encima para que lo puedan llevar a salvarle la vida. Esto sucedió y pues nadie sabe quién era aquella persona, aquella criatura, aquel hombre misterioso que era completamente negro. En su siguiente relato, en donde dice que le pasó a él, era cerca de su cumpleaños. Entonces, tenía, iba a cumplir 16 años de edad, si no se equivoca. Su cumpleaños era en Halloween, dos días antes de ese acontecimiento. Él estaba hablando con su mamá en la cocina. Era a la mitad de la tarde. Pues se iba a dormir, quizás antes de comer o después de comer. Entonces, su cama estaba pegada al muro. Se acostó de cara al muro, de cara a la pared un rato. Y se volteó por un impulso para ver qué había en su cuarto. Fue entonces, cuando vio ahí, una figura parada, demasiado vívida, como si estuviera en una alucinación antes de dormir, pero jura que lo vio. Era una figura espectral. La figura de un humanoide, quizás cinco pies de alto, todo negro, como si vistiera, pues, vestimenta de cuero, ¿no? Todo negro y pegada, esa ropa. En su cabeza tenía un ojo rojo. Imagínatelo así, todo vestido de negro, todo, pues, misterioso y con ese ojo rojo en medio de su cabeza, justo en su frente. Mirándolo fijamente a este chico. Como que tenía algo de coraje. Entonces, se quedó dos segundos ahí y se volteó otra vez al muro. Como diciendo, no lo vi, no está ahí otra vez. Fue entonces cuando corrió a decirle a su madre, recordemos que este chico tenía aproximadamente 15 años, y bueno, se lo atribuye a las alucinaciones antes de dormir, pero, ¿quién sabe? Fue una visión bastante bizarra. Así que, supongamos que solo fue eso. Porque, si fue real, o si es real que estas criaturas existen, pues, sería de lo más bizarro, como acabo de decir, ¿no? Muchas gracias por ver este video, por escuchar este otro relato. Por favor, aporta el tuyo, si es que te ha pasado algo similar o algo parecido, experiencias con fantasmas, ¿qué te parecería si hablamos más de ello? Muchas gracias por tu visita, por compartir este video, y suscríbete, añádete a mis redes sociales, eso sería excelente, genial. Hasta la próxima, muy buenas noches.